Bienvenidos al curso de Química Básica, mi nombre es Andrea Ortega y los estaré acompañando en esta instancia formativa a lo largo de todo el semestre. Aquí encontrarán vídeos, animaciones y material didáctico que podrán descargar de la plataforma. Espero realmente que les sea de mucha utilidad, que les permita recordar todo lo que ya saben y que a partir de ahora puedan iniciar esta nueva etapa en nuestra universidad. Gracias por ver el video.